Es el pega tres con una sola jugada y tres maneras diferentes de ganar. Depositados los bolos en la máquina electrónica, muy buena suerte a todos. Los números ganadores son 37, 38 y 22. Y ahora, el sorteo Loto Pool. Iniciamos el sorteo Loto Pool con un millón de pesos para cada jugador que acierte, con cinco números de 31 bolos, cinco mil pesos para los que acierten con cuatro números y también ganas con tres números. Primer número, veinticuatro. Segundo número, tres. Tercer número, veinte. Cuarto número, once. Quinto y último número, trece. Y ahora, Superkino TV. De inmediato el Superkino TV con veinticinco millones todos los días. A peso el millón. Y los números ganadores son... Uno, cincuenta y siete, cincuenta y tres, setenta y seis, sesenta y siete, cuarenta y seis, veintitrés, sesenta y dos, cuarenta y uno, veinte. Treinta y seis, nueve, cincuenta y seis, sesenta y nueve, seis, setenta y dos, cincuenta y cinco, cincuenta y nueve, veintiocho. Y último número, setenta y ocho. Y ahora, tu sorteo, quiniela y palo electrónico. Pasamos con Alisson García y el sorteo de quiniela y palo electrónico. Muchas gracias. Depositados los bolos en la máquina electrónica, muy buena suerte a todos. Tercer número, ochenta y uno, tercer número, ochenta y uno, segundo número, trece, segundo número, trece, y primer número, cuarenta y seis.